¡Les dije que era algo grande! ¡No manches! ¡Les dije que era algo grande! ¡Santo cielo! ¡Ahora me hice gigante a aparecer! ¡Me hice gigante! ¡No puedo creer! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el capítulo pasado. Así que no te olvides de dejar tu like. Ahorita aprovechale para dejar tu like y tu comentario en la parte de abajo. Estamos ahorita en esta parte que es como el gran cañón o algo así. Es como el gran cañón o algo así porque dice Kamala que en este lugar está la base de los rebeldes. Es la base rebelde de los Avengers, algo así. Avengers versión rebelde o algo por el... Las cosas que yo estoy escapando, ¿no? Al menos ya sé que alguien pasó por aquí. Soy prófuga de la justicia en estos precisos instantes, así que yo estoy tratando de largarme de aquí para, de esa forma, que no me agarren y no me amarren como puerco. Según eso es un rumor nada más de que aquí está una base rebelde. O sea, estamos siguiendo rumores nada más. Capaz que no hay nada y termino fumando. Termino fumando la pipa de la paz. Espero que no. ¿Qué es esto? Área de infectados. Es buena, es buena, es buena. Es una zona de cuarentena. Aquí tienen como una especie de zona de cuarentena. O sea, tiene que haber inhumano. Caray, ya me bajaron más de media vida. ¿Qué les pasa? No hice nada. Media vida sin hacer nada. ¿Qué pasó? La resistencia es ahí donde están. Tiene que ser. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ahí él me los halló primero. Oh, 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 oh. Bueno, ya puedo pelear. Es la parte buena que ya dice que qué le ve para activar. Hora de pelear. Venga. Todo lo tengo fríamente. Calculado y ya. Los combos. Lo bueno es que con todos los personajes me parece que los combos se hacen igual. O sea, tienen combos diferentes, pero al final... Estas cosas lanzan como veneno. Estas cosas lanzan como veneno. Ok. Ok. Ok, perfecto. Por cierto, por cierto, por cierto. Si ahí me llegó primero. Ahorita estamos jugando en PC porque resulta que siempre sí me apareció la opción de ponerlo en español latino. Así de la nada de pronto apareció la opción. Ahora sí. No sé si faltaba algún paquete de instalarse, alguna actualización o algo, pero la cosa es que ahora sí me aparecía la opción de ponerlo en español latino. Así que ya estamos aquí en PC. De hecho, el video está en una resolución Quad HD. Si lo estás viendo en una pantalla 4K, créeme que se ve... ¡Uf! Se ve chulado, ¿eh? Tal vez se fueron antes de... Te lo recomiendo. ¿Qué es esto? No. No. Algunos debieron escapar. Tienen que estar por aquí, en algún lugar. Changos. Pues la verdad no creo, Kamala. ¿Qué me encontré? Los Avengers se separan. Objeto coleccionable. Muy bien, me lo llevo aquí. Ok. Fragmentos. Recurso. Me puedo encontrar algo. No sé qué es esto, ¿eh? No sé qué es o para qué servirá, pero mira, aquí hay otra cosa. Otro coleccionable. Oh, mira. Los objetos coleccionables en el mismo lugar no están mal. Vamos para acá. Vamos para acá. Eso es. Estoy en el gran cañón. Digo, teniendo superpoderes, nada. Me asustas. ¿Estás de acuerdo que si tú tuvieras superpoderes? Aunque es un poder así bien chafota como... Como... Poderes de ardilla o algo así. Lo último que quiero es quedarme en este terrorífico cañón por la noche. Bueno, yo digo que los poderes de ardilla son bien chafotas, pero la chica ardilla venció a Thanos. Recordemos. Recordemos que la chica ardilla venció a Thanos, así que... No te enojes, Sabu. Solo estoy estirando las piernas. Como que chafota, chafota no está. Ay, Joder. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Joder, ya sabía que estaba roto y para qué camines y ya estaba roto. No, 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 no. Es como de goma o algo así. ¿Para qué le haces al Nick? Increíble. El quimera. ¡Los encontré! No puedo creer que los haya encontrado. Bien desfasados los diálogos. Los diálogos siempre desfasados. No me entiendo. Digo, el doblaje está chido. Nada más que la sincronización. Sí, la cagaron. Allá voy. En la sincronización es donde... Oye, ya salto más alto. ¿Qué pasó? ¡Wow, wow, 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 wow! Ahora ya salto más alto que... Estos saltotes. No, hombre, no, hombre. Kamala cada vez me va sorprendiendo más, ¿eh? Miss Marvel cada vez me va sorprendiendo más como personaje. Venga. No, mala. Divertido jugar con ella. Es divertido. Mira, unos nopales. Unos nopalitos y hasta traen tunas. Uf, para refrescarse, ¿eh? ¿Quién dice que en el desierto nadie sobrevive? No saben comer nopales, por eso. ¡Caray! ¿Vieron eso? ¡Ah, caray! ¡No, me caí! ¡Pero había un hoyo ahí! ¡Pero es que había un hoyo ahí! ¡Pero es que estaba haciendo un méndigo hoyo ahí! Ok, entonces va a ser de este lado. Ya vimos que por ahí... ¡No, espérate! Te me desvíes, Kamala. Te me desvíes, Kamala, Shamala, Mamumu. ¡No! ¡Ay, cielos! ¡No! ¡No! ¡Súbete! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lapimo! Bien, antes de que me partan los hijos otra vez. Digo, ya vi que si me caigo, si me muero. Entonces, parece que Kamala no es tan de goma como yo pensaba. Yo dije, ha de ser como una especie de chicle, motita, bubaló. Que si se cae al suelo, pues rebota y ya, ¿no? No pasa nada. La resistencia tiene que estar aquí. ¿Un cofre de shield? ¡Wow! ¿Cómic encontrado? ¿Recurso? No sé. No sé recurso para qué, pero... Esto es nada más choco con él y se rompe. ¡Manositos! ¿Recurso? ¿Qué es esto? No tengo ni la más mínima idea de qué será. Pensé que tendrían guardias vigilando o algo así. ¿Coleccionable? Ok. ¿Otro coleccionable para mí? Me gusta juntar coleccionables. Perdónenme si me pongo a explorar a los... Me gustan los coleccionables aquí que hay más manositos. No sé qué son los manositos. Si tienen manitas, digo, no es asunto mío. Yo no los hice, así que... Pues el que los haya hecho manositos... No sé si hay alguien en casa. Es su problema, ¿no? No mío. Vamos a explorarle por acá. ¿A qué horas me encuentro a los vengadores? Digo. ¿A qué horas me encuentro a los vengadores? Oh, puerta secreta. ¡Ups! Abajo está la sala del reactor. Entonces será mejor que suba. Espero que no hubiera nadie abajo porque si no ya me lo descalabré. Diablos, debo estar cerca. Sí, aquí hay una puertita. ¿Cómo se llaman este tipo de puertas? Una... 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 Bueno, una puerta. No me acuerdo cómo se les llaman a estas, pero... Ahí hay una. Ábrela. ¿Hola? ¿Vengadores? ¿Son ustedes vengadores? Venga, 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 vengadores. ¿Dónde murió el Cap? ¿Dónde están todos? Es aquí donde murió el Cap, ¿no? ¿Según yo? A ver, ¿qué es esto? Aquí hay otro coleccionable. Lo encontré. El cuartel general de la Resistencia. No, si es este. Aquí está, mira. Este es el logotipo oficial de la Resistencia. ¡Quiere decir que estoy a salvo! Yo y mis manotas de goma están... Estamos a salvo. Y acabo de escuchar un ruido por allá. Digo, tiene que haber alguien para que haya hecho ruido. Estas cosas me dan risa que nada más chocas con ellas y se rompen. Yo no pensaría que los tienes que golpear, pero resulta que no. Mira, otro coleccionable aquí. Tal vez se escondieron en los dormitorios y se quedaron encerrados por la falla de energía. Tengo que recuperar la electricidad. Ok, ahora le voy a hacer a la ingeniera electrónica. Porque sí fue a la escuela. Quizá haya un interruptor o algo que pueda activar. Yo sí fui a la escuela. Es que puedo reparar algo tan sencillo como cambiar un mendigo fusible. Espero que sea así de sencillo, porque como no sea así... No sé si tenga los conocimientos académicos en electrónica para hacer una chamba de estas. Mira, un desarmador como el que yo tiré. Con el que descalabré a alguien. Bueno, espero no haber descalabrado a alguien. Creo que puedo alcanzarlo. ¿Saltó? No. ¿Así? ¿De acuerdo? ¿Así? Con cero. Ahí vas. Lo logré. Ven, soy de goma. Soy de goma. Ahora, ¿cómo regreso? Uy, no. Uy. No. Vaya. Bien hecho, Kamala. Se derrumba. Se derrumba este asunto. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que acabo de liberar a una bestia salvaje. Algo más debió haberlos asustado. Suena como si se estuviera cayendo a pedazos. No, suena como si hubiera algo gigante caminando encima de mí. ¿Ok? Cualquier ratito me va a salir, ¿eh? ¿Qué es eso? Lo sospecho. ¿Qué es eso? Hay una luz. Hay una méndiga luz. ¿La ven? ¿La ven? Wow. ¿Será lo que creo que es? Eh... No, no sé. No sé qué es. No sé... ¡Ay! ¡El escudo! Oh. Vaya. ¿Esto sigue aquí? ¿Es tan ligero? ¿Es tan ligero? Tenías razón, Cap. El Terry genera algo poderoso. ¿Quién anda ahí? ¿Hulk? Ay, no. ¡Hulk! ¡No manches! ¡Les dije que era algo grande! ¡Les dije que era algo grande! ¡No manches! ¡Les dije que era algo grande! ¡Santo cielo! ¡Les dije que había algo grande aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede! Y ahora estoy sintiendo lo que sintió Natasha Romanoff en la de Avengers. ¡No, hijo de su madre! ¡No, no, no, no! ¡No me pensé! ¡No me pensé que es porquería! ¡Estás ahí! ¡Por favor, despierta! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me puedo! ¡Escúchame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me agarra! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me agarra! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me agarra! ¡No, no! ¡No! ¡Corre! ¡Cuélgate como chango! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí me voy, sí me voy! ¡Agarra el escudo! ¡Agarra el escudo! ¡Agarra el escudo! ¡Bien! No pienso dejarlo, digo. Sé que mi vida está en riesgo. Sé que estoy en peligro, pero no pienso descar el escudo del Cameron. ¿Un coleccionable único? ¡Sólo hay uno en el mundo! ¡Oh! ¡Doctor Banner, ¿podemos hablar? ¡Oh, necesito tu ayuda, sí! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡No me pones más! ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! ¡Hasta esta barbón! ¡Tiene barba! ¡No me mates, no me mates, no me mates, no me mates, por favor! ¡Oh! ¡Sólo quería el escudo! ¡Sólo quería el escudo del Cap! ¡Me parte el corazón! ¡No puede ser posible! ¡Se me parte el corazón de la angustia! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¿Cómo crees? Nuevo nivel, punto de habilidad desbloqueado. Abre la pantalla de habilidad con este botón. Ok, a ver. Voy para acá. Adquirir habilidades. Usa puntos de habilidad para subir de nivel a los héroes y obtener nuevas habilidades. Desplaza el cursor sobre el ícono. Ok, perfecto. Pues de momento solo es esta, ¿eh? Mantén presionado Y para cargar un super guamazo. Ok, perfecto. Me lo llevo. También puedo poner los demás. Tengo un punto extra. Me voy a llevar esta. Ok. Tengo dos habilidades nuevas. Con razón la resistencia se largó de aquí. Con razón la... Pues es que no, no creo, ¿eh? No creo que se haya alargado de aquí la resistencia. Yo digo que Hulk es la resistencia. O al menos para mí debería ser la resistencia. Ok. Presiono esto. Dejo presión. Esta es la nueva vida. Esa es la nueva vida. Seguro que nadie notará la diferencia. Oye, pero si Hulk ya se contentó, ¿no? Debe haber una forma de volver a la cubierta. Hulk ya se contentó. Hulk ya debe haberse transformado en el Dr. Banner. Supongo que estoy sola. Yo digo que Hulk ya se puso de buen humor. Que vayamos con él. Tratemos de dialogar con él. Puedes golpear los botines con luces rojas. Parpadeantes para activarlos. ¿Qué podría salir mal? Botines. Creo que decía botones y leí botines, ¿no? Creo que decía botones y leí botines. Mi dislexia, perdón. Perdonen mi dislexia, ya saben. Ya saben que estoy disléxico. Caray. Este era el hangar. Ya falta poco. Ahí está el Queen Jet. Ese es el Queen Jet, ¿no? Es un Queen Jet. Tranquila, Kamala. Solo tienes que llegar a la cubierta superior con la cabeza intacta. ¿Y si me llevo este Queen Jet? A ver, venimos para acá. Presionamos este... Me pregunto si... ¿Podón? Y esto me sirve para... Aquí. Ok. Ya estamos arriba. Estamos arriba. ¿Qué más? Rompemos por acá. Si me tengo que topar con Hulk otra vez, ¿no? Según yo, mi lógica me dice que sí. Que debería... De toparme con Hulk otra vez. Cualquier ratito me va a caer del cielo. Me va a caer caca verde del cielo. Y sabré que Hulk está ahí. ¿Esto lo puedo golpear? Ah, mira ese botón. No se puede. Tiene un corto. Necesita electricidad. A ver. Aquí está. No funciona. Me pregunto si habrá algo por aquí que pueda servirme. Tengo que reparar esto. A ver, aquí hay una maletita de herramientas de shield. Tal vez. Chaleco, equipo, bandas, brazaletes. Wow. Insignia. ¿Pero qué carambas me estoy encontrando? ¿Qué es todo esto? Equipo. Cada objeto de equipo aumenta el poder de equipo. Cada punto de poder de equipo aumenta el nivel de poder total. Entonces me los pongo así y... Ahí está. Tengo insignia, tengo brazalete, tengo un montón de cosas. Aquí creo que no hay nada. Y ahí está. Equipado. ¿Qué más? Sí. Encontré el asa de la caja de conexiones. Ay, qué casualidad. Vaya casualidad. Y listo. Ahora el botón funciona y ya puedo largarme de aquí. Entonces, golpeamos el botón y esto va a activar que la plataforma se regrese. Entonces yo vengo para acá y luego para acá. Ya, lo logré. Hulk. Hulk. Ahí está la salida. Hulk. ¡Ay, no me salió! Juraría que me iba a caer, ¿eh? No me iba a extraer la resistencia. Hulk debió ahuyentarlos. Pensé que me iba a caer. Será mejor que haya una salida. Ah, caray, pero me volví a bajar, ¿no? ¿Qué se supone que haga con esta grabación? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ups! Hulk, ayúdame. Hulk. Hulk. Pues es así, Hulk. Ayúdame. No puedo encontrar este meño. Así no. Tengo una habilidad que no sé cuál es. ¡Ah, ya vi! Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé de esa habilidad. No me acordaba, perdón. ¡Tómala! ¡Qué buen golpe! Este es nuevo. Miren, ese combo que hago hacia arriba es nuevo para mí. Lo acabo de conseguir. Ahí va. ¡Ese mero! ¡Ah, está muy bueno! Elevar a los enemigos para luego golpearlos en el aire. Me agrada. No hay juego de este tipo. No hay juego de hack and slash en donde no me guste mandar a los enemigos hacia arriba para hacerles copos en el aire. ¡Eso me encanta! ¡Eh, pero dale, Kamala! No sé si este es muy fuerte o qué onda, pero Kamala no le da. ¡Ah, tina! ¿Por qué? Ya no entiendo qué está pasando aquí. Esquivar. Eso es. Otro muerto. Otro muerto. Así fijo que no... Ok, no sabía que así se traban los objetivos o más bien no lo recordaba. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que este es más fuerte. ¡Sí, definitivamente! ¡Manos de agujas! Definitivamente este es más fuerte. Tengo que esquivarlo. Estos ataques, bla, 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 bla. Presiona B para evadir los ataques. ¡Perfecto! ¡No tengo miedo! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Qué buen golpe! Y luego para arriba. Y luego así. ¡Así! ¡Así! ¡Joder! ¡Perdón, vato! No te quería tumbar al suelo. Perdón, compadre. Mi intención no era tirarte hasta allá. ¡Eh! Aguadaz. ¡Estos gatos locos! ¿Qué les pasa? ¿Listo? ¡Me largo de aquí! ¡Me llevo esta unidad de memoria! Otro grandote. ¿Ya? ¡Ahí voy! ¡Así! ¿Así? ¡Eh! ¡Qué buen combo! Ya le estoy agarrando a los combos de Kamala. ¡Esto! ¡Esto! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Se rompe! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Se rompe esta miel! ¡Órale! ¡Shit! ¡No! ¡Ya me pescaron! ¡Hulk, ayúdame! ¡Hulksito, ayúdame! ¡Ok! ¡Me presiona LB y RB para usar la habilidad de heroísmo supremo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me hice grandota! ¡Soy gigante! ¡Kamala se hizo grandota! ¡No manches! ¡No manches! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me hice gigante! ¡No puede ser! ¡Me hice gigante! ¡No puedo creer! ¡A ver, a ver! ¡Tú bájate! ¡No, ni siquiera las copas bajarte! ¡Yo voy por ti, tú tranquilo! ¡Oh, mira! ¡Eso Ant-Man me hacen los mandados! ¿No sale Ant-Man aquí? ¿No, verdad? ¡No, hombre! ¡Ant-Man ya me hace los mandados, eh! ¡Oh, ya se me acabó! ¡Qué triste! ¡Apenas lo empezaba a disfrutar! ¡Oh, wow! ¿Voy para acá? ¡Vuvimos con este Hulkback! ¡No, no! ¡Allá lo aventó! ¡Hulk, sí llegó! ¡Ayudadme! ¡Ayúdame, Hulk! ¡Ayúdame, Hulk! ¡Ayúdame, Hulk! ¡No va contra mí! ¡Gracias, Hulk! ¡Gracias, eres un crack! ¡Gracias, Hulk! Ok, esto es... Yo me encargo de esto. ¡Tú tranquilo! ¿Le pelaron? ¿Pelaron? No, todavía no. Sigue habiendo aquí. No por mucho, porque Hulk se lo está reventando. Como si nada. ¡Como si nada! ¿Cómo? ¿Cómo sé cuando ya se cargó mi habilidad super heroica? No lo sé, eh. ¡Oh, oh! Me acaban de ejecutar o no sé qué me hizo este... ¿Me siento algo? ¿Te va? ¡Madre, Ada! ¡No! ¡No te comites! Me estoy mareando. ¿Quién me envenenó? Creo que es por el... Creo que es por la presión. Sí, creo que... Creo que es la presión. Creo que Kamala no está hecha para este tipo de presión. Oye... ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, tranquilízate! Está bien. Solo quiero asegurarme de que no vas a morir. Tranquila, escucha. No, no, no. No puedes sacarle la sangre a las personas así. Lo sé, lo sé, lo sé. En circunstancias normales no, pero... Estas no son circunstancias normales. ¡Santo cielo! ¿Doctor Banner? ¡Ay, no! Ah... La ruta 9 está a 32 kilómetros de la ruta 90 y en esta ruta hay una parada de autobús. Tal vez podrías... Lo siento. ¿De qué estás hablando? Yo pasé... Demasiado tiempo... Ah... Como... Como el grandulón, así que... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ah... Unos... Cuantos... Años... Sí. Ah... Eres extraordinaria. Sí. Eso me dijeron. ¿Es por eso... que los robots de A&M persiguen a una niña hasta el desierto? No exactamente. Digamos... Que... Robé algo... Del servidor de A&M. Ja, ja. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé, lo sé, lo sé. ¿De acuerdo? Creo que debes verlo con tus propios ojos. Mientras no lo hackeen, claro. Estarletón. Sí. ¿Por qué estás apagando los protocolos de seguridad? Él... Acaba de... ¿Viste? ¿Viste? Es lo que pensé. Encerró al CAP en la sala del reactor y luego trató de robarse el Quimera. Quizá estás exagerando. Sabemos que el reactor estaba fallando. Es posible que el CAP le pidió apagar los protocolos de seguridad y luego cerrar las puertas. Hemos oído mil veces el testimonio de Leyday. Tarleton y Mónica estaban en la cubierta de mando al momento de la explosión. Y es por eso que sobrevivieron. Pero esto prueba que Tarleton no estaba en la cubierta de mando cuando se produjo la explosión. ¿Muestra que mintió? ¿Y dónde está el resto? No sirve. El resto de la grabación está corrupto. Sí... Escucha. ¿Y si los Avengers fueron engañados? Piénsalo. Tarleton, A.I.M., la supuesta cura... Hay algo que no cuadra. Algo está mal. Puedo sentirlo. ¿Tú no? Y yo creyendo que eras una ladronzuela entrometida que quería el escudo del CAP. Bueno... Tengo una idea. ¿Crees que nos ayudaría el señor Stark? La unidad central se basó en su tecnología. Si alguien nos ayudaría a entrar es él, ¿no? Sí. Hay una parada de autobús en la Ruta 9. Continúa hacia el oeste y llegarás con unos viejos amigos que te ayudarán. María es una buena persona. Dile que yo te envié y enséñale todo esto. Pero tú viste el video. Sabes que aquí pasa algo, ¿no? Yo... No puedo ayudarte. Me gustaría, pero no puedo. Ah, qué mala onda. Pero eres el Dr. Bruce Banner. Una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. ¿Mente brillante? Mírate. Mira lo que hicimos. No te imaginas lo peligroso que es. Ah, le dijo fenómeno. Tarleton llama a personas como yo, inhumanos. Afirma que estamos enfermos. Violentos. Dementes. Que moriremos a causa de nuestra enfermedad. Pero yo no le creo. Buscaré al señor Stark por mi cuenta. ¿Otra vez le dio epilepsia a la muchacha? Necesitas que te lleven. ¿En serio? ¡Ay, sí fue conmigo! ¡Qué buena onda! Mira qué refrescote. El Hulkcito quiere uno de esos. Puro silencio incómodo, ¿no? Puro silencio incómodo, ¿no? ¡No! ¡No pongas eso! ¡Tiene copyright! ¡Quítalo! ¡Quítalo, Hulk! Eso, gracias. Puro silencio incómodo. Tony ocultó aquí casi todas sus cosas cuando Industrias Stark se desmoronó. Y si alguien sabe dónde está Tony, ese es Jarvis. Este camino debería llevarnos hasta la entrada secreta al registro. ¿Bien? ¿Es un buen día para caminar? Sí, esa es la actitud. Ahora soy Hulk. ¿Estás usando el audífono que te di? Sí. Es casi invisible. ¿Por qué regresaste al Quimera? Bueno, yo no fui. ¿Fue él? Entonces, ¿él ahuyentó a la resistencia? La verdad, no recuerdo haber visto a nadie, Kamala. El grandulón se encontró con algunos agentes de S.H.I.E.L.D., pero tras eso, nada. Oh, de acuerdo. O sea, ¿sí se acuerda de lo que hacía mientras era Hulk? Mira, qué cosa, yo pensé que no se acordaba. Pero mira, no manches, ahora soy el Dr. Bruce Banner bailando como loco, chon. Mira, este es el baile de Bruce. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like si quieren que salga otro episodio más de Marvel's Avengers. Muchas gracias a todos los que están apoyando la serie. Les mando un grandísimo abrazo. Son los mejores, amigos míos. Ustedes son los mejores suscriptores que cualquier youtuber pueda tener. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Es gratis. Activa la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video. Y tampoco te olvides de seguirme en las redes sociales que las tienes aquí abajo en la descripción. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Este no salta? ¿Este compa no salta ni hace nada? Ok, bueno. No saltes, Bruce. Da vueltas como idiota nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!